Los arranca Gens son 40 Arranca 4x4 Dale, al fin Por que esta copia con el fútbol las vamos a ganar ellos si algo invito A ver si me puede ganar sin siquiera nombrarme a ser drogadicto Sin nombrarme a mi persona y lo que yo represento Hablame de que soy rapero y vas a tener argumento No tengo nada de qué hablar, droga el litro Y vos dejá de tirar siempre la misma de compi y de chibros Siempre tirás lo mismo, no sé si sos un adicto Solo una niña delgada, ni un gordito No es que siempre tirás lo mismo, te respondo lo que vos pensás Porque sé que me encontré con esa gilada, porque no pude condensar Tu pensamiento nunca va a poder llegar a más Yo pienso estar al lío y que vos también estés, pero eso vos no lo pensás No, no la llegás a cazar, es una línea gorda que tenés que analizar Que veas como yo me muevo en la compra y hablar No quiere decir que sepas como yo llego a pensar Es verdad, es una línea gorda que tengo que analizar Con ese sonido solo la vas a interpretar La llegué a analizar, no la pasaste bien, luego te vi agonizar Entonces qué importa, esto nunca va a pasar La rima más estar novato va a destrozar Después vos me viste agonizar, cayó el tónico en un tinto y un cigarro Y de vuelta nos pusimos a carabañar Mirá qué frisura que puedo estar Entendés, eso es lo que puedo demostrar Yo no quiero ser un al pineal, pero a una estrella voy a llegar No daddy, no me importa como pega, de muerte o de party, la muerte siempre te llega Hay cosas en eso que tenés que interpretar antes de canalizar la magia que te pone a prueba El torri representa, así los argumenta, de party llega igual, pero no te das ni cuenta Así que, imagínate que así que estoy al mando, escucha que voy improvisando El pibe lo aniquila cuando vas improvisando, línea gorda no es una, línea fila está descolgando Se me está trabando y agoniza, lo que me caracteriza es lo que yo voy rimando Que es lo que ustedes ya los pulveriza, le doy la golpista, este la pisa y gol Estoy al mando, el rock está rando, imagínate voy notando El torri go con flow la vas explotando, mira, usa lente o lentejuela No esperes que la mente me encuentre, va a ser muy bien que le duela Porque gasto suela, quien lo interpreta, madafaka hijo de puta corporación umbrella Yo soy el que viene y que te cercena, lamentablemente hoy ya van a verse fuera Porque esta mierda viene y esto es lo que dice, hace, está orgulloso de autodestruirse Yo vengo con lo que está claro, línea delgada pero yo tengo la luz del faro Perro, tus rimas son media cagona, estoy en zona, soy los ojos de la gorgona Chequealo así esto te detona, traemos el estilo libre que más impresiona Es simple y se ve, porque esto se perfecciona, esto es lo que hago, como Rexona no abandona Ellos van a, traemos rap y soy partícipe, esto es lo que soy, un espía sin límite Hey perro, yo vengo en lo que te indiqué, lo realizo, canalizo en mi arrecife, en hice Tiempo, un aplauso, un aplauso, un aplauso Jurado de la cuenta de 3, 2, 1, réplica Vaca, vaca Estás tirando el beat Yo vengo sobre instrumentales, o sea, boletear, mis estilos son reales Esta mierda es la que me sale, hoy te digo Eddie Murphy porque estás hablando con animales Estoy hablando con animales, dale vos lo entendés, voy a explicarte te gano como en el ajedrez Dice que es a mi remera, vos la ves, yo sería como tu hojota porque a tus bros los tengo en mis pies Pero hermano, vengo con el rap, esto no es así, yo vengo a demostrarte que yo soy MC Por eso es la verdad que yo te voy a destruir, estas hojotas son mías, o sea, a tus bros los re destruí Pero la dije yo, a tus bros los destruí, querés destruir, preocúpate más por construir Que tu castillo se está derrumbando como en sí, porque te faltó lo principal, que es vivir Hermano, yo vengo y tu estilo me da pena, yo tumillo mi castillo no es como el tuyo de arena Ey perro, chequea lo que estoy en la plena, ladrillo por ladrillo, ladrillo construí mi escena Ey, escúchame que así me exijo, castillo de arena, nena, de una forma prolijo Yo me exijo, hacia donde me dirijo, a tu brother hoy los hago creer en el crucifix Cambio, no me copa, a quemar ropa, no cuenta gota, mi mar denota Tu castillo solo es de naif, vinculado, hoy el huracán sopla Más de lo que puedo no, no le voy a hablar, de cada vez en estos problemas de modular Esto es un juego de saber posicionar y te pusiste frente al tirador, es un mal lugar ¿Entendés eso? Lo de tono sin tocar, es como el fuego, no me toques que te solo va a quemar No me importa lo que vos yo puedo decir, si no desearte la paz, no llegarte a mal decir a vos lo haces Ey, me puse frente al francotirador en un mal lugar, lo que pasa es que la adrenalina a mi me hace emocionar Es distinto a lo que te puedo contar, ey, ellos pensaron que ustedes van a ganar Pero yo hago que pase lo contrario que pudieron pensar, ¿entendés? Es muy distinto a lo que te puedo contar con rap, se trabo allí pero yo no me trabo porque sé rapear Ey, porque tengo mucho contenido y lo puedo sacar En la competencia yo sé que siempre tengo un buen rap, pero vos no lo pensás y yo sí Y eso me hace distinto, no me importa que pensé que yo soy distinto Ey, porque yo soy mejor de lo que vos pensaste porque soy más vivo Yo no soy vivo por ser la calle, soy vivo por decirlo ¡Tiempo! Tirado la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Hasta, 3, 1 a 4 por 4! 4 entradas Santi, 4 entradas Este pibe me dice que él destruye, se influye porque tiene envidia de los que construyen Imagínate bullshit, ya tienes este pibe, huye, un chef te diga que mate, huye Hermano, vos chequeas bestsellers de los ángeles, son los level de esta gente que de level federer Ey, chequea lo que traemos, te gano en el tercer set, o sea tenete, chequeen el level de lo que dejé Hey, chequeen el level de lo que dejé, tengo level 10 en Everest Y debe ser que clave tres, tus ángeles son calaveres, cada verso cavaré Como un sacaré, te digo, me voy a caeré Ya eres, pero yo vengo como si fuera Skynet, un baile, un vibe, bye bye men en Cypher Me vas a falser, me vas a fuera de ser, esta mierda te dejó putita, gatita intemperie Gatita intemperie, en el baile, en el cypher, saben que este freestyler se siente como un sniper Y debe ser, que vuelve para atras porque no sos Saiyan, yo un alien, desde arriba te clave tres Es el SD, level que de Osea del EREG, hablo de meterte goles, meto tres, level 13, man Esa mierda, vos si la sabe verdad absoluta, algo que no entendés y debe ser que me discuta Saben que mi junta no lo entiende, el SDG, meca ultra, vos chequeas y puta, mi junta lo ve Esto no es discuta, se disfruta y te inculca que batís, fruta puta y te morís, batís tuta Eso es lo que yo soy chete, gané, vida vivo hoy, paren un poco los locos de Vegetta, lente chiste ¡Tiempo! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa el doble ángel! ¡Un aplauso para todos!